Música A ustedes, bueno, gracias por esta oportunidad de poder brindar la información que se viene organizando aquí como nueva junta vecinal de la barrio Los Inca, ¿no? Este, estamos organizando lo que es una feria laboral, ¿no? con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también lo que es Emprende Perú para todos los emprendedores de aquí del distrito de Santiago de Cao, ¿no? ¿En qué va a contar? Bueno, está dividido, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo va a brindar una información para todas las personas acá del distrito de Cartabio va a haber una oportunidad de poder sacar lo que es una... este... dejar su CV, ¿no? para algunas empresas también van a sacar antecedentes penales para las personas que desean eso para alguna actividad que tengan, ¿no? Y aparte, informarles que va a haber convocatoria de trabajo aquí por lo menos algunas empresas de Cartabio y algunas empresas de Trujillo, ¿no? porque a veces no tenemos esa oportunidad de poder mandar al UCB, ¿no? y bueno, nosotros conversando con el Ministerio de Trabajo este... trayéndolo aquí al distrito y brindando esa oportunidad al distrito, ¿no? ¿Con esta actividad? ¿Con qué aliados estratégicos cuentan? ¿Quizás con la municipalidad, el gobierno regional? Sí, este... tenemos el apoyo del gobierno regional, ¿no? también de la municipalidad distrital de Santiago de Cao, el alcalde, ¿no? este... nos brinda el apoyo, todo lo que es la logística, ¿no? ¿Para que el distrito, todo va a ser gratuito, o va a traer a los recursos de la comunidad, ¿cuál es la logística que se va a traer? Bueno, en el tema de lo que es Emprende Perú la logística para todos los emprendedores va a ser gratuita van a tener un espacio, ¿no? ¿Emprende Perú, cuál es el beneficio para los emprendedores aquí del distrito? van a tener su espacio, obviamente su mesa, su CIA, ¿no? y el beneficio es vender su producto, hacerse conocido en el gobierno regional, en las páginas del Ministerio de Trabajo también nosotros brindamos una página también como Junta Vecinal Barrio Los Inca y bueno, eso que queremos, ¿no? que algunas empresas son informales, ¿no? algunas que quieren formar una empresa y no saben cómo aquí van a ser asesorados con este, ¿no? este emprendimiento que viene realizando el gobierno regional, ¿no? En todo caso, la invitación, el día, la hora, desde qué hora hasta qué hora van a estar Sí, se va a realizar el 12 de noviembre, ¿no? a las 9 de la mañana hasta las 2 pm hacemos la invitación extensiva a todos los emprendedores que quieran asistir que quieran participar, aquí con el alcalde vecinal Oscar Rodríguez él también está inscribiendo, ¿no? también estamos haciendo la invitación también formal a todos los emprendedores ya conversando con el alcalde tenemos algo de 15 emprendedores que nos han dado la conformalidad que van a venir, van a asistir, ¿no? y bueno, hacerle la invitación nuevamente que hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? no va a ser la primera ni la última porque venimos coordinando con el alcalde para poder hacer algo por nuestro barrio, ¿no? y bueno, agradecerles a ustedes por hacer extensiva este anuncio Sí, este, tenemos, como le digo, una página este, ¿no? Junta Vecinal Barrio Los Incas pueden escribir, ¿no? nosotros apuntamos su nombre su emprendimiento, ¿no? y bueno, aquí también la 24 de junio en la casa del alcalde vecinal Oscar Rodríguez también pueden llegar, ¿no? ¿Algún número de contacto? ¿Algún número de contacto? Oscar Bueno, igual, le hacemos la invitación y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad que se le está brindando el distrito, ¿no? Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!